La musealización del casco histórico ya está en marcha... ...una nueva ruta que descubre a vecinos y visitantes... ...la riqueza patrimonial de nuestro municipio... ...el viernes se presentó el proyecto en la Alameda... ...desde donde parte esta iniciativa de Arco Arquitectos. "...musealizar el centro histórico... ...es acercar el patrimonio a los ciudadanes y visitantes... ...facilitar la comprensión de lo que vemos... ...y promover el conocimiento histórico... ...significa hacer visitable un lugar... ...para conocer la historia a través de sus edificaciones... ...en nuestro caso de sus personajes y de sus calles... ...esperamos que esto sea sólo una semillita... ...más para aprender a valorar, a cuidar y a mimar nuestro entorno... ...para sentirnos más identificados... ...y para que podamos transmitir... ...porque conocer es conservar". Esta iniciativa se desarrolla en cuatro partes... ...una primera con punto de partida en la Alameda... ...donde se encuentra una puerta para viajar en el tiempo... ...desde la prehistoria hasta la edad contemporánea... ...una segunda que traza la ciudad medieval... ...con la señalización de la antigua muralla... ...y la ciudad intramuros con azulejos de artistas locales... ...y de las entradas de la ciudad con proyecciones de luz... ...otra tercera con la identificación de 14 edificios... ...y personajes ilustres de Coín... ...y por último, una ruta sobre la infraestructura hidráulica... ...que ha marcado el desarrollo de la localidad. Es un ambicioso proyecto multidisciplinar... ...que hoy empieza y quiere lograr la musealización... ...del casco histórico de Coín... ...se recrean lugares y espacios... ...se señalan casas, se recuerdan personas... ...y nos habla del agua como origen de toda esta historia... ...ya sabemos que una ciudad, Coín, son sus calles y plazas... ...sus esquinas y azoteas, sus volúmenes... ...sus espacios abiertos y cerrados... ...sus cielos, su aire, su entorno... ...pero Coín es algo mucho más complejo, heterogéneo y diverso... ...lo que realmente hace a un pueblo, a una ciudad... ...son sus gentes, su ajetreo y la vida diaria... ...sus inquietudes y risas... ...la infinidad de semblantes... ...el comercio, la industria... ...y tantas formas de arte". La musealización del casco histórico de Coín... ...se ha financiado a través de los presupuestos participativos... ...del Ayuntamiento de 2018... ...a propuesta de una iniciativa particular. Yo estoy encantado... ...de que este tipo de iniciativas salgan adelante... ...de que se puedan poner en marcha... ...y de que además sigamos y estamos abiertos... ...a futuras propuestas que puedan llegar al área... ...y al Ayuntamiento de Coín... ...porque la verdad que ha sido una auténtica alegría... ...el poder recibirla, poder ponerla en marcha... ...y a la vez poder presentarla esta noche. Estoy muy ilusionado la verdad... ...porque no hay cosa mejor que conocer nuestra historia... ...para valorar el presente... ...y para valorar todo lo que tenemos en nuestro municipio... ...creo que hasta este momento pues no habíamos conocido nada igual... ...y es algo que nos ilusiona por parte del Ayuntamiento... ...desde el área de turismo... ...pero sobre todo por parte de todo el equipo de gobierno... ...el poder tener a nuestra mano pues toda esta información... ...y todas estas maravillas que tenemos en nuestro municipio... ...no sólo para el visitante sino yo creo que también muy importante... ...para los propios vecinos de Coín... ...para que conozcan dónde viven y de bueno... ...de dónde vienen muchas de las cosas que vemos a diario... ...y que quizás nosotros mismos no conocemos". El acto contó con una masiva afluencia de público interesado en la iniciativa... ...y posteriormente más de un centenar de personas... ...siguieron la visita del trazado de la antigua muralla califal... ...este proyecto es el inicio de una puesta en valor... ...aún más amplia del patrimonio histórico de Coín. Este proyecto al final viene a fomentar la revitalización... ...y la promoción de la cultura, de la historia... ...del patrimonio de nuestro municipio... ...con esos adoquines que forman parte... ...o marcan lo que era la zona de la antigua muralla de Coín... ...o esos carteles donde marcan parte de la historia... ...o enseñan parte de la historia en distintas fachadas... ...de nuestro municipio o también como no... ...ese agua tan importante para nuestra localidad... ...pero al final nosotros tenemos un proyecto... ...mucho más ambicioso y esta es una de las piezas de Sepúlre ¿no?... ...nosotros hace años estamos trabajando en otras piezas... ...como es la revitalización y la regeneración... ...de todo lo que es el centro histórico".